buenas tardes buenos días o noches todo depende del momento en el que estés viendo este video bien hoy no hay cámara porque vamos a capturar directamente desde el game engine en este caso desde el motor de juego y se me tranca un poco el juego cuando estoy utilizando esto así que hoy vamos a ver simplemente esto vamos a hacer simplemente la cultura y hablar ello arriba básicamente bien lo que estamos viendo aquí particularmente es lo que tengo de momento del juego vamos a poner el maximisión play o simplemente vamos a ponerlo de esto del maximizado lo que tengo de momento lo estoy haciendo en este juego es lo siguiente tengo el controlador de personaje en sí mismo que es lo básico del momento que es movimientos atrás delante con las animaciones el salto está programado pero me tira un error ven que es como que intenta como que camina en el aire bien no realmente no salta pero está particularmente seguramente es un problema con la lavedad básicamente en este caso como ven camina en el aire pero no llegas no sé hacer un salto realmente bien porque en este caso estoy usando es un juego que en este caso mi juego no va a llevar rigid body básicamente personaje no va a ser un rigid body no lo explico no todo el mundo tiene que saberlo así que terminar este vídeo tiene que saberlo pero yo le explico básicamente en unity hay dos formas de hacer un control al personaje o básicamente dos formas utilizando por lo menos físicas la primera sería la primera sería utilizando rigid body que rigid body ya trae una gravedad propia en este caso que la gravedad que está programada en unity pero hay otra forma de hacer lo mismo que es utilizando un charakter control o sea un control del personaje y nosotros programar nuestra propia física para lograr efectos locos como por ejemplo lograr saltos saldos muy altos o cosas por el estilo y donde la inercia o no sé la gravedad yo si yo quisiera hacer un juego en la luna donde la gravedad diferente en vez de usar un rigid body utilizo un character control mi idea es esa es que el juego va a tener seguramente ciertos elementos de de plataformeo como en como en como en super mario donde vamos a poder hacer cosas locas como por ejemplo poder volar y ese tipo de cosas entonces utilizar un rigid body no me es muy efectivo como ven lo lo que tenía que comentarles hacer el juego es muy poco realmente mostrarles esto que ya lo hice más o menos este es un escenario de prueba como ven tenemos un fondo estos estos lo que son las texturas lo que son los materiales estos los descargué de una página que seguramente yo los voy a dejar ahora vamos a ver el nombre bien que bueno en este caso quería comentarles también un poquito el único detalle que yo lo encontré a estas texturas o en este caso los materiales si precisamente las texturas es que en el caso de el nos fijamos aquí por ejemplo en el caso del de la pared del fondo de ladrillos se se puede llegar a ver las costuras si te pones a mirar de fondo se pueden llegar a ver se llegan a ver las costuras del de la textura lo cual hace que a mi gusto no se vea muy bien pero realmente es algo que es un detalle que tienes que mirarlo de cerca realmente no creo que sea que sea algo tan tan evidente que que bueno pero bueno es un detalle si se fijan en el resto de los otros materiales vamos a ver en el juego por ejemplo vamos a poner en game los otros materiales están bien hechos están bien tiliados por ejemplo este de aquí por ejemplo este de aquí es un una un estilo de pasto y si se fijan no hay costura pero no se ve la costura y esto de aquí que sea un tipo de suero también se ve muy bien y esto de aquí que sería un metal iron básicamente también se ve bastante bien de hecho creo que lo único que me falta es ahora es vaquear las luces por eso se ve en esa forma a ver si ahora se ve un poco mejor a ver si se renderizó bien la iluminación si como ven ahora se ve un poco mejor como ven ahí ya está un poco más el metal se ve el iron en este caso que iron sería acero sería supongo el acero se ve un poco mejor y está mucho mejor iluminado era que estaban mal hechas las sombras la iluminación ¿no? pero el único punto que el único detalle malo que le encontré a esa textura fue eso mi detalle es esto me falta corregir eso todavía al salto bien que el personaje no camine básicamente aunque yo supongo que en realidad lo que me falta es hasta donde veo esto de momento es corregir la inercia básicamente corregir la gravedad corregir un poco la gravedad que el personaje no pero bueno el fondo seguramente se va a volar el cielo va a volar no va no va a quedar al último pero bueno es el cielo que trae por defecto Unity ¿no? y la idea con este juego en principio sería hacer una especie de juego de de plataformas como puede ser Super Mario o algo por el estilo ¿bien? un juego de plataformas con no muy realista digamos donde el personaje va a poder saltar muy altos incluso por momentos volar cosas por el estilo ¿no? por eso es que particularmente no quiero usar la la gravedad que trae el motor incluida ¿no? como ven ya estoy utilizando el Cinemachine para que persiga el personaje o sea que más o menos lo que sería controlador del personaje ya más o menos lo tengo tengo hecho ¿bien? ehm ya le digo me falta corregir eso un poquito la parte del salto ¿bien? el hecho de que cuando vaya saltando no va a esto de caminar por el aire nada más pero después el resto ya está el controlador del personaje más o menos ya estaría me faltaría ahora sí la parte de 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 la colisión de de las de las colisiones ese tipo de cosas pero en principio yo pienso que lo más difícil de por lo menos para mi de mi punto de vista la parte más difícil que es hacer que el controlador quede más o menos bien como me gusta a mí quizá suavizar un poquito movimiento quizá me faltaría suavizar un poquito movimiento o sea que el movimiento no sea tan brusco o sea que el cambio de la cámara no sea tan brusco o sea suavizar en este caso sería una cuestión de toquetear parámetros en en cine machine para que el movimiento sea más directo ¿no? pero bueno pero bueno poca cosa más realmente con respecto a lo que sería el juego ¿no? pero bueno no sé si realmente va a ser el final y el personaje final va a ser este simplemente fue un modelo de prueba que bajé descargué y lo puse que funciona y aunque no me no me se agrada realmente no me se agrada realmente no me molesta y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? el live bueno como ya vamos a poner aquí mostrarles yo un poquito acá mostrarles por lo menos en el elfo que estoy utilizando seguramente el apartado gráfico va a mejorar bastante con el paso de las builds porque estoy utilizando el Universal Render Pipeline de Unity que es la nueva forma que tiene Unity de mostrar los gráficos por lo cual seguramente cuando le vaya agregando efectos cinemáticos y cuando vaya arreglando un poco la parte de iluminación también agregar luces ahora de momento tengo solamente una luz que es la luz direccional o sea la luz del sol básicamente de momento tengo solamente la luz del sol seguramente cuando vaya agregando más elementos en la parte de esto y cuando vaya agregando efectos cinemáticos y cosas por el estilo el juego se va a ver bastante mejor ahora simplemente estoy trabajando en lo básico y en este caso estoy trabajando sobre algo que yo no conozco es la primera vez que trabajo en Universal Render Pipeline ¿bien? entonces es como que todavía no tengo muy bien hecho todo pero bueno nada, esto comentarles comentarles el en cuanto a lo de las texturas básicamente las texturas las descargué de esta página que es emdevtraum que yo seguramente le voy a dejar le voy a dejar el nombre del enlace donde las descargué básicamente donde están hechos los materiales y el personaje el elfo lo descargué de la tienda de las no sé si realmente otro detalle es que ya de momento es que también el juego ya es compatible con mandos o sea que se va a poder jugar tanto en PC como en Windows o sea en Windows, Windows y Mac con un mando la compatibilidad pretendo que sea compatibilidad total con mando ¿bien? así que nada más en principio nada más espero que les haya gustado lo poquito que les puede mostrar y nada nos vemos en el siguiente video hasta luego hasta luego